Si ya están cansados del típico videito de fotitos, típico videito con videos de momentos y la musiquita de fondo pues les traigo unas ideas muy diferentes para que ustedes puedan regalarle a esa persona que tanto quieren ¡Hola! Yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo unas ideas que están súper bonitas para que les regalen a su pareja si tienen una relación a distancia o por políticas de pandemia Ya saben que seguimos con esta mutación de COVID Son unas ideas súper bonitas y lo más chévere es que ustedes las pueden personalizar a su manera Idea número 1 Ok, en esta primera idea les quiero mostrar cómo hacer una constelación Es un regalo súper hermoso ya que es totalmente personalizado y no se preocupen que todos los links de todo lo que vamos a estar viendo les voy a dejar en la parte de abajo Para que ya no tengan que buscar y simplemente con un clic puedan acceder fácil Vamos a ingresar a esta página web y ahí les va a aparecer la plataforma en donde ustedes tendrán que llenar los datos Lo tendrán que poner en tiempo universal para que puedan colocar la fecha y la hora Ahora vamos a llenar las coordenadas del lugar en donde sucedió el momento En este caso pues yo busqué la capital que es Quito Y también pueden elegir el color, en este caso a mí me gusta en negro y blanco así que lo seleccioné Le dan un clic en actualizar y la guardan Nos vamos al maravilloso world porque va a ser nuestro mejor amigo en estos tutoriales súper hermosos Nos vamos a diseño de página y colocamos el color negro Y seleccionamos la constelación que previamente ya la habíamos descargado La centramos Y vamos hacia borde de páginas y no se olviden de ponerlo en color blanco Ahora seleccionamos un cuadrito de texto Bueno en este caso yo estoy colocando la fecha de cuando empezó esta maravillosa relación Ustedes pueden decorarlo como quieran El tamaño de letra, los colores Y ya, o sea, literalmente es un regalo súper sencillo pero muy bonito Y lo hacen súper rápido, les juro que no se demoran Ahí simplemente si lo quieren imprimir lo guardan como pdf para que nada se mueva Y lo puedan imprimir Les recomiendo que lo impriman en papel fotográfico Que fue el papel que grabamos en el video anterior Para que al momento de imprimir no pierda su calidad y se vea súper hermoso Lo pueden poner en un cuadrito de fotos y también quedaría súper lindo Así me quedó el resultado Y también hice otro modelo adicional para que ustedes más o menos puedan ver y se inspiren Ahora vamos con la idea número 2 Que es una idea también muy hermosa A lo que ingresamos a la página le damos un clic en nuevo regalo Seleccionan si es para cumpleaños o tarjeta sorpresa Ustedes pueden seleccionar una fotografía O también se me ocurre que compren una tarjeta de regalo Y la coloquen ahí para cuando la persona vea pues se lleve esa hermosa En el mensaje pues yo quise poner Feliz San Valentín, te amo Y en el nombre, el amor de tu vida Ahora procesamos la tarjeta Y como ven es súper rápido Ahora solo tienen que copiar el link e enviárselo a esa persona Y lo voy a abrir para que vean Muy bonito, el amor de tu vida te envió un regalo O sea, por esa razón le quise poner el amor de tu vida Súper cursi Y ahora tiene que darle clic porque son muchos regalos Yo aquí les adelanté el video Incluso aquí te marca el tiempo de cuánto te demoraste en abrir Y sale así y al momento que se abre la fotografía Y salen así todas las serpentinas y todas las cositas Suena muy chévere El siguiente regalo es esa placa de Spotify Seguramente ya la vieron por todo el internet Pero esta será una manera para conseguirla gratis Porque si ya averiguaste si está un poquito carita Entonces vamos a ingresar al link que les dejaré en la parte de abajo Así es la página Ponen en crear una placa Y escriben la música que les gustaría que aparezca la placa Alejan un poco la pantalla Y nos vamos a Word Y pegamos nuestra fotita Ahora lo que prosigue es recortarla Ubicarla del tamaño que ustedes quieran Y podrían dejarlo simplemente así Escribir una dedicatoria O como yo en este caso Voy a colocar una fotografía de mi pareja Y así quedaría el resultado Esta idea número 4 Les va a encantar Para las personas que tienen una relación a distancia Porque sí o sí les va a pegar bien Lo que tienen que hacer es ir a su GPS O Google Maps Una vez que hayan buscado el lugar Le dan un clic en el primer cuadrito que les aparezca Y seguido en el cuadrito que dice indicaciones Ahí les va a aparecer Entonces colocan la ubicación de la otra persona Su ubicación Y les sacan una screenshot Y ahora vamos a Word Seleccionamos formas Y escogemos un corazón Ustedes pueden colocarlo del tamaño que quieran En cualquier lado de la hoja Y luego vamos a esta opción Que dice rellenar Y se van hasta abajo En donde dice imagen Ahí seleccionan la foto Y ya Ahí simplemente ustedes pueden escribirla Y así me quedó el resultado Y nos vamos con la última idea Es una idea súper hermosa Y yo sé que les va a encantar Esta idea es súper bonita Porque a ver Si ubican esta película Esa película dio la vuelta al mundo Y los personajes siempre están presentes Demostrando que el verdadero amor sí existe Y entonces en este caso Vamos a hacer el libro que muestran en esta película Prácticamente la relación de este par de enamorados Hace que todos le demos una oportunidad al amor Y no se preocupen Que me tomé la grandiosa molestia De descargar absolutamente todo Y abajo les voy a dejar un link directo a Google Drive Para que puedan descargar este formato Y simplemente lo modifiquen Y pongan sus textos, sus fotos Y en este caso tenemos la participación de... Powerpoint Vamos a cambiar el ancho de la hoja a 28 Ahora procederemos a ubicar en todo el tamaño de la hoja La portada, la contraportada y las hojitas Ya que tenemos listo el primer modelo de hoja vintage Solo le vamos a dar clic derecho Y ponemos duplicar diapositiva Ahora procedemos a hacer el diseño Agregar un poco de stickers, fotografías y demás cositas Yo me encontré con esta calcomanía Que es muy significativa de la película Como ustedes pueden ver Lamentablemente no la pude encontrar en PNG Y tiene todo el fondo blanco Entonces vamos a darle clic en recortar Y seguido de eso La opción que dice quitar fondo Y listo Básicamente todo lo que ustedes pueden ver de color morado Es lo que se va a borrar Ahora les doy una idea para que puedan poner encima sus fotografías Simplemente vamos a formas Seleccionamos cuadrado Y hacemos un cuadrito más o menos así Del color que ustedes quieran En este caso yo lo voy a dejar en todo blanco Y luego para los filitos Vamos a seleccionar la opción de triángulo Y buscamos un color En este caso yo elegí este café que está bien oscurito Luego le di a copiar Pegué la imagen Y así sucesivamente Ahora lo que deseo Es pasar todo esto que realicé A otra hoja Le damos un clic Y tenemos presionado control Le damos un clic a la parte blanquita Y mientras seguimos con control presionado Le damos un clic al otro triángulo Entonces ahí como ustedes pueden ver Seleccionan las tres cosas al mismo tiempo Aquí como pueden ver También copié el corazoncito que tenía Y le puse una frase sobre la distancia Aquí voy a escribir otra frasecita Y le voy a poner este tipo de letra Que es como que fuera escrito a mano Que está súper bonito También me encontré este cartón Y me pareció chévere como que pegarlo Y le puse las letras color azul Para que simulara que es con esfero Yo sé que tanto como a mí Te está encantando esta idea Para arreglarle a tu pareja Así que también te voy a enseñar Cómo descargar estos tipos de letra Para que puedas hacer detalles más bonitos Con unas fuentes súper preciosas Solo ingresamos a la página Vamos principalmente a este tipo de fuente Lo busqué como a mano Y ahí me aparecen algunas opciones Por ejemplo acá no la tengo Así que solo le doy un clic en descargar Ahora vamos a disco local C Se van a la opción de Windows Y bajan hasta donde está esta carpetita Aquí se les va a abrir este cuadrito Y bueno ahora nos dirigimos a la fuente Que ya habíamos descargado Le damos doble clic Y seleccionamos el primer cuadrito Que ustedes pueden ver Solo lo arrastramos hasta la otra carpeta En donde ustedes ya tienen sus fuentes Ya está Eso es básicamente todo Decidí poner todas las fotografías En blanco y negro Pues ahora lo que vamos a hacer Es convertir todo nuestro PowerPoint En un video Y ponemos iniciar grabación Desde el principio ¿Ok? Vamos a irnos hasta nuestro YouTube Para poner una música Procuren al mismo tiempo De darle clic en reproducir Irse rapidito a PowerPoint Y darle un clic en empezar grabación Ahí se les va a abrir un cuadro como este Ahí pueden ver que está corriendo el tiempo Ustedes vayan moviendo Con las flechitas de su teclado Las fotografías Según el tiempo que ustedes quieran Yo aquí les puse el video bien rápido Pero en realidad los grabé más lento En esta opción Luego vamos hasta archivo A la opción de guardar y enviar Y bajan hasta donde dice Crear video Simplemente ponen a crear video Y ahora solo procede esperar unos minutos Hasta que se convierta el video Ok, pero si tú no quieres Que se grabe tu voz Ni la música Puedes hacer esta otra opción De grabar sin audio Pero ponerle un código QR Para que la persona Mientras doy el video Reproduzca la música Y escuche el tema Que le quieras dedicar Para hacer el código QR Simplemente tienen que Copiar el link directo de YouTube De la música que ustedes quieran La pegan Ponen convertir Y listo Eso es básicamente todo Ahora solo guardan el código Entonces ahora lo que procedemos Es que vamos a agregar una hoja Y ahí vamos a poner el código QR Entonces yo le quise poner así Y le puse escanear antes de empezar Y para no perder el estilo del libro Le puse los filitos Y listo Les juro que me encantó Haber grabado este video para ustedes Me divertí mucho Y aprendí más Porque uno siempre aprende cosas nuevas Y si hacen alguna de estas ideas No duden en enviarme fotos O videitos a mi Instagram Que me encuentro así En serio Muchas, muchas gracias Por ver mi video Y nos vemos en un próximo video Chao Don't worry Be happy now Oh, 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 oh